Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, bombona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino, ay, 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 todos de mí se alejan, ay, 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 perdito de esperanza, ay, adiós, solo llegan mis caras. Te hablo desde aquí y que es un fante. ¡Eh, vaya! Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me pasó los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue, ay, 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 el día que la muerte, ay, 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 me lleve a estar con ella, ay, aquí, a cambiar a mi suerte. Ay, que seul estoy, solo me espera la muerte. Ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte. Oh, que triste soledad, vivir en esta condena, que no quiero sufrir más, que no diga más de nena. Ay, que solo estoy, solo me espera la muerte Ay, que solo estoy, cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión, gente de toda la clase Que no tiene corazón y no sabe lo que hace Solo con mi pena, solo en mi condena Solo con mi pena, solo en mi condena Y vuelve a caer En Puerto Rico, la gente goza más Es jala, jala, sabroso de verdad Y a todo el mundo quiere jalar pa' allá Es jala, jala, pa' vacilar Es jala, jala, pa' vacilar Es jala, jala, para gozar Puerto Rico me llama, vamos pa' allá Es jala, jala, pa' vacilar Y el blanque mira pa' allá Es jala, jala, para gozar Oye contigo, quieres jalar pa' acá Y ese gran combo, que jala de verdad Y ahora mi canto, quieres jalar pa' allá Pero vente con Richi pa' vacilar Vente con Richi pa' vacilar Pero vente con Richi para gozar Jala, jala, que rico para gozar Pero vente con Richi pa' vacilar Y el blanque mira pa' allá Pero vente con Richi para gozar Y yo traigo pa' ti Puerto Rico me llama, jala, mira por qué será, jala, 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 yo me voy pa' allá Para el cocherón, chileme allá Mira bendito, me voy pa' allá Para el cocherón, cocherón, para el cocherón Para el cocherón, cocherón, para el cocherón Viene caído, viva por vos Y que yo traigo pa' ti Mira que rico está, mira que anda yo me voy pa' allá Jala, 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 jala Caíla bebé, caíla bebé Jala, jala, mira que rico está, caballero para vacilar Jala canino, jala pa' yo Jala, ay Gracias por ver el video.